Katy Perry tiene un nuevo novio. Ay, ¿oyeron eso? Creo que ese fue el sonido de Russell Brandt tragándose su orgullo. Me gustó ese sonido. Este fin de semana, Katy Perry regresó al Festival de Música Coachella aquí en California y esta vez no temo para nada ponerse cariñosa con su nuevo hombre, Robert Aykroyd, guitarrista del grupo Florence and the Machine. Yo no he oído de ese grupo, pero no se lo diga a nadie. Katy lució muy cool en su conjunto color morado estilo de la década de los años 70 y también con su cabello color violeta. Los dos lucían muy románticos mientras disfrutaban de los conciertos. Katy y Robert también fueron vistos tomados de mano y hasta en un punto se besaron delante de todos. Wow, felicidades Katy. Luces como que mejor no lo pudiste haber pasado este fin de semana. ¿Y ustedes qué creen de esta pareja? ¿Aprueban o no? Déjenme saber con sus comentarios abajo. Yo soy Miriam Isa y no se olviden de hacerle click a ese botón y suscribirse a Clevver TV, su canal para todas las noticias y sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.